Soy Mateo y voy a viajar con los cobayos. Uno se llama brujita y uno se llama lina. Comen manzanas, zanahorias, celeares, también comen agua, toman agua, también toman pepinillos. Tengo manzanas, también comen pan, también comen paja. ¿Qué preguntas? Iván, ¿y para qué tiene esas bolas? Para hacerle la paja, para ponerle la paja. Samuel, ¿por qué lleva esto? Esto. Para hacerle la comida de la paja. ¿Qué es lo que tiene para pinzar? Para que no se escape. Entonces, Mateo, ¿qué son? ¿Carnívoros o herbívoros? Porque tú has dicho que comen zanahorias, pepinillos, manzanas. Entonces, ¿no comen carne? No. Entonces, ¿cómo son? Son herbívoros. Son herbívoros. Son herbívoros. Qué guay. Vale, Mateo, gracias. Cuatro años, tres. Diez. 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 Tres. Diez. Tres. Y luego... Adiós. Tres. ¿Para qué tiene esta rueda? Tres. Esto. ¿Para qué? Es un anjo. Esto. Para que no se escape, no. Porque si no, aquí se puede que no. ¿Por qué es la forma de la jaula así? Porque... Porque mi padre también lo hacía así. Mi padre es así. ¿Cómo se llama? Una se llama... Esta y una lila. No. Tiene cola. No. Creo que no. No. ¿Cómo tiene los dientes? No. 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 No tiene. No. No tiene. No tiene. Y Ana... Y mi hermana Ana dice que no puede atacarnos. Ana. ¿Por qué? Y no se escapan. Y... También se... Cuando están en... Ahí donde... Donde... ¿A ver por dónde? Donde... ¿En casa? Ahí... ¡No! Y bien ahí. Mateo. Nos vamos a comer... En... Fuera de donde hay cosas... En... En la pista. En la pista, no. Con una jaula que tiene agujeros. Y luego... Una pelota. Y van. ¿Una pelota? ¡Ay! ¡No! Sí, van. Van. ¡Ay! A ver si me... Esto... ¡Eso! Para comer. Para... 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 Para agarrarle el agua a esa. Para el agua a esa. Para que no se llumpa. Y es que está libre. ¡Macho! Para... Unos... 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 ¿Ahora? Unos... Unos... ¡Unos... Unos... Tienes 10 meses Tres Tres Hay que decir 10 meses ¡Eso le bajo! ¿Di? ¿Di? Vale Mira, dame ¿Dami? ¿Con la naranja? Eso Eso Porque ahí no se lo ponen Y cuando lo necesitamos Lo ponemos Y le ponemos la jaula ¿Por qué se están tan quietas? Porque están Porque antes comían Pero Quiero que están mirando No lo sé Solo me Solo me dejaron cogerlos A ver, coge Yo no, no, no ¿Desde cuándo los tienes? Desde Ya tenía más Ya tenía más Pero se me ha movido ¿Y cuánto los regalaron entonces? A ver, yo A ver, vinieron unas primas mías Es que se les llamaba Julieta Un sí No, no, un sí No, yo Violeta ¿Qué era? Tenía más Pero se llamaba Y cuando vinieron aquí Tenía más Ya sé Ya sé Tienen ¿Tú crees, Mateo, que si lo aplastas así como a un gusano se pueden deshacer? ¿Tú crees? ¿O tú crees que están un poco duras? ¿Vosotros qué pensáis, que son vertebrados o que son invertebrados como los insectos? Mateo, no. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué, porque yo, porque he sido fita y con los insectos? Vale. ¿Qué comes? ¿Qué? ¿Qué comes? Te han dicho odias, por... Te han dicho diálogos. ¿Para qué tiene eso de ahí? No, eso de ahí. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto de ahí? ¿Para qué comes? Pero está muy duro. Muy duro. Es un manzana. Que no es el pan, que está tapado casi. ¿Y qué salía en veterinario al rescate? Porque un perro que tenía un bulto así, pero un perro que tenía un bulto, pero se lo cortaron. ¿Y por qué lleva marrón y blanco y negro? Porque... Porque... Porque no... Porque no... Porque le gusta... Le gustan los... Le gustan los hijos. ¿Se parecerá a alguien? ¿Y tú por qué tiene... ¿Y tú por qué tienes el pelo rubio? ¿Y tú por qué tienes el pelo rubio? ¿Por qué tienes el pelo rubio? ¿Y tú por qué tienes el pelo rubio? ¿Ya lo he hecho yo? Sí se tiene... Claro, es que he sido pisa, pues no... No se deshace el pelo rubio. Sí, es vertebrado. Tiene hueso. Tiene hueso. Sí. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí. ¿Con qué tienes? ¿Con qué tienes? ¿Esto? ¿Esto? A ver... ¿Esto? Cosas de la gula, no. Cosas de la cobara. Cosas de la cobara. Entonces dice que suelta pelo. ¿Por qué no se le ve la cara? Sí, aún no se le ve la cara, pero es que se le han puesto ahí. ¡Ay, tengo una idea! ¡Gracias, Mateo! ¡Un aplauso! ¡Gracias, Mateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!